Pero, esto que decíamos, al vestuario le falta dominarlo. Y esto de que sacar un jugador en el primer tiempo, son detalles que... Ahora puede sacar a los 20, a los 43 aguantar. Igual si lo hacía bien, se lo aplauden todos. Ay, no, porque... No, ya no, hacía falta. Faltaban 3 minutos, pero no importa. No importa, ahí priva los colectivos por sobre los manos. Yo lo conté varias veces, Mostaza me sacó. A mí no me parece lo ideal. Pero no es el partido de básquet, Martín, 3 minutos, 2 minutos. Una vez me sacó los 33, a los 33 minutos del primer tiempo, estamos jugando estudiantes. Al Magro. ¿Cómo los podés querer tanto? No, yo lo quería más. ¿Y cómo te dijo? No, no, ahora, ahora. ¿Y cómo te dijo? Amor y odio. No, no, fue un partido que, la verdad, estábamos jugando mal, pero se veía que éramos más que al Magro. Pero no nos salía una. Y uno jugaba en un córler, que tenía que ir a marcar, estaba Sosa también. Y dormimos, gol de ellos, 1 a 0. Y empecé, erramos todo. Estaba Sosa en una tarde terrible. Siguiente que se le ha puesto alguien. Chico, me está preguntando qué año para buscar, la maldad. Esto es 2005. 2005 en Estudiantes. 3 a 2, gol de Brian en el último minuto, ganó Estudiantes. Puede ser, tranquilamente. Este es Pepe y le muestran el... En el tablero que me va a casar. ¿Cómo vas a ver? ¿Cómo estaba eso? En el Altanito Ortiz. Gran equipo. Y estábamos peleando a la punta. Entonces, bueno, murmullo, pero había buen clima. Cartel de cambio. Me doy vuelta en 19... No, el 24 tenía yo, el 23, el 23. Yo lo miraba a Mostaza y le digo, no. No, no vas a sacar a mí. Está loco. Vos me trajiste acá. 23 minutos, claro. Aparte, yo había estado 9 partidos suplentes y me había ganado la titularidad en este partido. El partido anterior. El partido anterior. Y en este, primer partido como titular, me saca y entra Carruja, que venía de un desgarro, estaba casi el hombre de cristal, le decía yo, porque... Era, nos soplaba y se agarraba. Toca la primera pelota. Se ha puesto a uno siempre, ¿eh? No, o sea, es un crack. Puede ser. Ahí está. También a Carruja, chicos. Jugada corta. Y a cubito casi. A Carruja lo quiere. Marcelo, ahí entra, vení. A ver si está acá, es el primer gol. Es el de ellos. Es que perdiste la marca en un córner y te salió. Yo tenía que marcar ahí, me parece que dormía. El que está boludeando ahí, tronando, soy yo. Gol de ellos, bien. Bien, José, bien marcado, bien. Bueno, la cuestión es que me saca, Carruja entra y se desgarra al minuto. No. Y yo me iba a ir a bañarme, pero me había quedado en el banco, caliente. Y yo lo miré a Mostaza, a ver qué hacía, y Mostaza estaba parado así. Pará, 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 porque no te está tomando. Así, mirá. Ahí se hace el gol, estaba parado así, agarrado de un coso. Lo mira el polaco, dice, polaco, no lo puedo poner de vuelta. Y yo estaba, yo estaba sentadito así. Yo, digo, me dicen joda, no sabe tan el método. O me está boludeando a mí. Yo estaba verde. En ese orden. Yo veo lo que no, además te lo sabía, si estaba tomando con humor. Qué hermoso. Aparte, yo lo veía a Carruja y digo, no estaba para jugar. No estaba, estaba muy finito. Claro, muy al borde. Pero la segunda pelota que toca se desgarra. Así, hasta acá se desgarra. No lo puedo poner de vuelta. Como Estaza, lo mira para tener. No lo puedo poner de vuelta. Tampoco era tan aguerrido que arrusca para jugar. Yo me quería tirar así. No te vayas, Pepe. Medio que en el vestuario, en clima caliente. Y bueno, Estaza, un tuje en el último minuto, mete el gol, graña 3-2. Así que después nos amigamos. Yo no quería matar. Tenía mucha confianza. Pero es duro que te saquen el primer tiempo. Salvo algo que sea catastrófico, tenés que esperar el primer tiempo. Sí, claro. A todos llevan 42. Claro. Yo creo que también fue un mensaje. ¿Cuánto fue cambiar 3 minutos? Para mí fue un mensaje también. ¿Cuál? Un mensaje de, si no, acá el que no corre, vuela. Y salió. ¿Pero vos crees que no corrió? No, no, pero una jugada donde estaban presionando. Lo escones un poco. Va la pelota hacia la derecha de la defensa, digamos, y Reñero llega como medio al tránsito. Se calentó, se calentó. Lo único que te tomo, vos vas a plantear un esquema hiperdefensivo, te meten el gol que te deja afuera y pon ahí a los 20 del primer tiempo, cambio todo. Lo que pasa es que ahí la calentura con Reñero lo perjudicaba a él como estratega, porque pierde un cambio. Eso es lo que yo digo. Está bien, pero si vos lo haces, le digo, estás recaliente con Reñero, esperá los tres minutos, salga en el entretiempo. Después tenés tres espacios para hacer cambios. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué iba a hacer un cambio en el entretiempo o otro más? No, pero podía ser un cambio. Hacer tiempo. No, son cuatro espacios, Martín. Vos tenés cinco cambios en tres espacios. Si usás el entretiempo, tenés cuatro espacios, entonces podés hacer más cambios. Él estratégicamente perdió una ventana, él metió a Orban en el final. Que sabía que iba a necesitar por ahí ese tiempo, que haces el cambio. Vamos a poner que... Y en esa cancha. Para mí lo oí yo de caliente. Para mí fue de caliente, porque está caliente. Para mí ponen un 9 y lo que le dice es, bueno, hacerme el laburo de hacer la banda. Un poquito. Es muy impulsivo. Y cuando ves, es como diciendo, yo te pongo igual. Pese a que tendría que poner otro futbolista, te pongo igual. Bueno, y no me haces el laburo y listo. Y se ha mandado un chico a la cancha. Sí. Oye, esos son los detalles que en el vestuario chocan un poco los jugadores. Eso es lo que debería modificar. Pero bueno, le salió bien. Además puso un pibe. No es que puso Montoya, por ejemplo. Tenía que haber hecho como el bambino, por lo menos que esperó el entretiempo para sacar a Guzmán. Era más fácil. No le gustó para cuidarlo. Era más fácil.